¡Otse, espachuco, motherfuckers! Y pues nada, carnes, aquí estoy haciendo la espiral del diablo. La espiral del diablo, perdón. Supuestamente esto tenía que ver... Ha hecho uno ayer para lo de la Slip Simulant. Así que, pues bueno, aquí nada más había que correr en putiza. Porque tenía, como ustedes ven, hay unos minutos, cuatro minutos nada más para llegar hasta arriba y matar a las tres brujas que se encuentran al tope. Así que no se preocupen por matar a nadie. Simplemente lleven listo su pesada. Si es un misil, un lanzacohetes que puede dirigirse a los blancos objetivos, mucho mejor. Traten de tener una granada lista. Y también, pues bueno, el super, ¿por qué no también? Porque hay una esquina donde salen unos, este, como poseídos de esos, este... ¿Cómo se llaman? ¿Se me olvidó cómo se llaman esos cabrones? Pero sale una bruja y varios poseídos ahí, de esos, este, como la... Se me olvidó los nombres, ya alguien lo sabe, recuérdenmelo. Y pues bueno, de aquí le saltan y aquí mero, ahora sí que dan la vuelta y de volada va a salir la bruja con estos cabrones. Y pues más que nada para limpiar el paso porque salen de la puerta y pues sí estorban, ¿no? Ahí como ven, quería salir, pero a entrar por la puerta, pero ahí venían esos cabrones. No son muchos, ¿verdad? Pero bueno, ahí de volada. Ingue su madre, ya tengo dos veinticinco para llegar hasta arriba. Y todavía me pierdo. Aquí ya no puedo saltar porque está el peso este y no me dejan saltar, puto. Así que pues bueno. Pues con otra chimera. ¿Dónde estás, Anka? ¿Dónde estás? Ya me perdí, fuck. No te lo voy a dar, no te lo voy a dar. ¿Dónde está el teléfono? Pégale, pégale. Oh, ya lo encontré. Y como ustedes pudieron ver, ahí la perdidota que me di de momento, me paniqué un poquito. Pero pues bueno, aquí ya estamos listos y llegamos aquí. Tan luego agarramos este cofre, van a salir las brujas. Así que ustedes ya deben estar listos con su pesada. Ingue su. Y pues no son difíciles de matar, así que pues esto es lo que era parte de todo este Slip Stimulant, de esta nueva arma. Y pues bueno, ya no llego a la casa. Ahorita este video se lo va a poner. Pero ya no llego a la casa a completar el aventura, ya que salió el día de hoy. Que es este... Octubre 10. Y pues bueno, como ustedes ven aquí, ya valieron. Peppa, Ñero, Peppa. Y pues bueno, nos dieron el núcleo de fusión y quelos. Y pues bueno, ¿qué sigue después de esto? Hay que irlo a reactivar. Y lógicamente es con los satélites que caen en la luna, en la tierra, en Marte y en Venus. Y pues con eso solamente. Y luego otra vez con la misión. Así que pues bueno, ya saben, este fue el otro paso. Y ahí me caí tratando de agarrar ese ghost que se me olvidó. Y pues bueno, caralos. Chido. Ahí hasta el próximo video, su amigo Pachuco. Bye. ¡Suscríbete al canal!